Un cordial saludo para todos. Soy el Padre Yenna, misionero del Verbo Divino de la India, trabajando en Colombia. El Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 10, versículo 8, nos habla que la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. El Evangelio de hoy es importante para mí y para ti. Fíjate bien, al ver Jesús a las personas, nos dice San Mateo, se compadecía de ellas porque andaban fatigados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Si la persona del papá nos atrae tanto, imagínate cómo sería nuestro Señor Jesucristo. Toda su personalidad era fascinante y cautivadora. Su palabra y su talento seducía a multitudes de enteras. Le seguían grandes muchedumbres de Galilea, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Nos cuenta el evangelista y mucha gente, oyendo lo que hacía y acudía a él. Él era de un corazón infinito, generoso, delicado, fuerte, noble. Todo lo que tú puedas soñar y pensar de un corazón humano. Él era verdadero hombre y demás verdadero Dios. Su amor y su amistad no tienen medida, ni conocen límites ni fronteras. Él es el único que nos ama como somos, a pesar de nuestras limitaciones y caídas. Y su amor es fuerte, incondicional, dulce y total. Él es el fiel y nunca nos engaña ni nos puede fallar. Por eso es una gran invitación sembrar la semilla de la Palabra en los corazones de los demás. El Señor nos bendiga hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!